Música Hoy gracias a Dios, gracias al gobernador del estado de Huarico, estamos con la empresa DIGAS que por primera vez y en el municipio de Santa María estamos recibiendo el carro móvil de la empresa DIGAS Gracias a este nuevo emprendimiento, a esta nueva manera de traer el gas directo a nuestra comunidad donde en mi comunidad, el sector Taparito, están beneficiándose 197 casas, hogares que teníamos tres meses que no recibíamos el gas, estamos aquí muy contentos por recibir este beneficio y le damos muchas gracias al gobernador por esta gestión, este inicio de este llenadero del cilindro Nunca se había visto en Santa María un inicio Le doy gracias al gobernador José Vázquez por traernos tan grandiosa jornada a nuestro municipio de la mano de la alcaldesa Palmira Carmona dando también las gracias a la empresa DIGAS por poder distribuirnos y traernos el carro móvil hasta nuestro municipio Aquí nos encontramos con todo nuestro personal desplegado, nuestro presidente de DIGAS, Huarico José Dionisio Gonzalo dando atención a las familias, son más de 1.673 familias que están siendo beneficiadas bajo la planta móvil que estamos haciendo creada en el estado Huarico, única en territorio de Venezuela Gracias a las políticas de manada de nuestro presidente Nicolás Maduro Moro de nuestro gobernador José Manuel Vázquez Aranguro ¡Gracias!